¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Otra grabación en la calle, on the road. Saludos Carl Egas, allá donde estés. Me acuerdo cuando grababas en el coche, con tu risa contagiosa y llena de alegría infantil y vida. Bueno, no os he hablado de la Surface Laptop de 7ª generación con chip Snapdragon X Elite de 12 núcleos. El equipo nuevo, con tecnología RM, junto con la tecnología RM, Windows y mejoras varias que está teniendo. Tengo que hablaros de forma ya un poquito más organizada, con mis notas, para daros impresiones. Puede que haga un vídeo por ahí. Tengo ya segmentos del desempaquetado muy austero. Aquí la moda es usar cartón, todo materiales reciclados, etc. Es decir, ahorrar costes. Lo que no sé es cuánto tiempo tardaremos en que nos digan si quieres cargador, te lo cobramos aparte y usas el cargador de tu antigua Surface. Toda la bandera del ecologismo para disfrazar una subida de precios. Muy buenas impresiones. Si comparas, cuando abres el monitor de rendimiento del equipo, te das cuenta de que el equipo funciona a lo mínimo. Mientras que un equipo basado en Intel tiene porcentajes de uso mucho mayores. Es decir, yo, que no soy técnico, os digo mi impresión. El equipo no se despeina. Y la carga del ARM es mínima. O sea, está como si estuviera en reposo. Arranca y al principio del arrancar, yo que sé, con el SQ2, que es un procesador que está, que es ARM también, es el que sacó Intel. Pues lo ves que está a tope funcionando. Bueno, a tope. A lo mejor un 30% incluso en reposo. Y estamos hablando del SQ2 que no se calienta, que va muy fluido. O sea, va muy fluido, pero se nota mucha potencia. Luego hay otra cosa que me llama muchísimo la atención. Es el tema del frío, del arranque y de la gestión de batería. Para mí, bueno, para cualquiera de nosotros, es súper, súper importante. El equipo arranca en un poquito tiempo. Y el reposo. Es decir, lo que han hecho los Mac toda la vida. Me acuerdo hace mil años, con un jovencísimo Zordor, saludo Zordor, en un Vips. Y me decía, no, no, yo no apago el Mac. Y yo decía, venga, ya vamos. Sí, sí, abro la tapa, se inicia. Sale del reposo, cierro la tapa, entra en el reposo. Y yo le preguntaba, ¿y no se te calienta en la mochila? No, 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 que va. Esto está en reposo. Y eran procesadores Intel, en su momento los Motorola esos. Pues aquí funciona igual, ¿eh? Lo metes en la mochila, tranquilo. Por ejemplo, la Surface Pro, que tengo con un i7, esa se me calienta en la mochila. O sea, la gestión de batería es nefasta. Y se calienta. O sea, me da rabia, ¿eh? Me da rabia porque Intel se ha dormido en los laureles. No sé, ha pensado en la empresa, en el mundo de los videojuegos. Pero te saca una Surface y aquello se calienta. Mira, tengo a la venta, por cierto, que lo tenéis en Vidas en Red y tenéis los enlaces en Telegram y pondré los enlaces en las notas de este podcast. Tengo a la venta dos equipos. Tengo la Surface Pro X con el chip SQ2, tecnología RN, equipo muy delgadito, con 5G y 16 GB de RAM. Y tengo a la venta el portátil que me llegó en enero de este año. Es decir, es un equipo que apenas tiene USA, que tiene un Ryzen 7 serie 6000. Es un Lenovo Slim Pro X, o sea, un portátil delgadito, 16 GB de RAM, 512 de SSD. Un portátil que va muy rápido, muy bien, con hardware muy bueno, sonido muy bueno, cámara muy buena y que tiene un procesador brutal. Bueno, pues la gestión de batería, los dos están a la venta y tenéis precios y todo. La verdad es que he puesto unos precios muy buenos y son equipos que están muy cuidados en el caso del Lenovo está en garantía. El otro no. Pues el Ryzen 7 serie 6000 en reposo y todo, va fenomenal. Es un equipo que va fino, que entra en suspensión, sale de suspensión, abre aplicaciones... ¡Joder! ¡Qué bien han hecho los de AMD! ¡Qué bien lo han hecho! ¡Pero qué bien! O sea, me parece asombroso. Y... Y en el caso de la nueva Surface, la del Snapdragon, pues... cuando me quedaba un 30% de batería, pues me he pasado todo el fin de semana con la batería. A ver, no la he usado mucho, pero he estado usándolo, lo abría, lo usaba, escribía algo, no sé qué. Fenomenal. La codificación de vídeo bastante buena y lo que me da la sensación es que ese chip NPU, ese coprocesador para inteligencia artificial, pues yo no sé si ahora está de adorno o... porque lo han sacado a bombo y platillo. ¿Qué hará? Bueno, sí, los efectos de cámara de vídeo, el recall, para hacer esa especie de snapshot histórico de aplicaciones que no está activa todavía. ¿Qué más? ¿Gestionará la batería? Supongo que sí. Que estas cosas con inteligencia artificial ya lo hacen los móviles. Hacen un uso inteligente de la batería. Pero todavía no lo sé porque, de hecho, la gráfica de rendimiento, eso no hace nada. O sea, no está ahí trabajando. Que sería interesante, ¿no? Que estuviera ahí haciendo cositas. Pero supongo que vendrán nuevas actualizaciones y supongo que Microsoft implementará Copilot para que haga más cosas. Aparte de las tres contadas que ha hecho. Por lo tanto, es un equipo que... Pues sí, me recuerda en cierto sentido a mi MacBook. A nivel de... Lo cierras, lo abres, reposo perfecto, duración de batería, potente. A nivel de comparación, pues... Todavía es pronto. Yo, en todas las comparativas que he leído, he leído que en... En mononúcleo gana el M3, en multinúcleo gana el Snapdragon y en batería la Surface... Bueno, el Snapdragon está un poquito por detrás. No mucho, pero un poco por detrás. Puede ser, puede ser. Lo que yo no sé... Claro, aquí la pregunta es... Windows. Windows on ARM. ¿Cómo está? Si está a la altura de Mac OS. Y eso ya es otra cosa que se lo dejo a los técnicos o a los amigos de Wintables que... que han hecho ahí un especial bastante interesante y que os recomiendo que escuchéis. Pero ya os seguiré hablando. Recordad, tengo a la venta dos equipos, Surface Pro X y un Lenovo flamante en garantía Slim Pro X Ryzen 7 Series 6.000 potentísimo, maquinón, delgadísimo, factor forma esencial. Me parece genial. Por cierto, eso sí que es una cosa que me hubiera gustado que la Surface la Surface nueva fuera más delgadita. Es delgadita, es decir, bastante delgadita, pero por ejemplo, el Lenovo me parece que a nivel de estética me parece un equipo más delgado, más bonito. Aunque la Surface tiene buenos acabados. Bueno, saludos, respeto, que tengáis un fantástico día. Hasta pronto.